ZU4G quiere elegir tu personaje ursus Kuma es la mascota de Heihachi Y cumplir su propio sueño Pero que panda no te escucha Que panda no te da bola Ahí esta el ursus Vamos contra el pole Primer stage del dia Otra vez tu Kuma de nuevo A ver Ok Me gusta hacer ese combo Tengo que ver como conectarlo ahí Ok ¿Viste lo que hice recién? Me tiré al piso Ahí esta tu aquí abajo Vamos ursus Boludo saca una banda Es muy fuerte Es muy fuerte ¿Es legal usar este personaje? Hola Javi, ¿cuántos hiciste ya hoy? Hicimos el primero de Lelili y este es el segundo Bienvenido a Andilax Vamos a hacer un respecto ¿Crees o lo agarres? O Ok Nom 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 O Or O Lulia Dame un abrazo Dame un besito Muay 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 Dame un abrazo Dame un besito Muay 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 Listo Hola Dexex, salud para Daniel Lobo Siniestro también Tumli Pecado Le sacamos el gorro al Jack Oh me morí ¿Qué me hizo? El pescado se mueve atrás Está vivo Está vivo el pescado No, ese detalle Ayúdenme por favor Necesito agua Ok, vamos contra el King Hola Edwin Bienvenido, salud para todos los que están llegando A ver King Quedate quietito A ver te va el pescado El ataque es buenísimo Porque creo que hasta tiene armor Las patitas chiquitas de noso igual Animal contra hombre animal Animal hombre contra hombre animal A ver, probando movimientos Probando movimientos A ver qué pasa con las patadas A diferencia de Lily Puma es más de puño Voy a morir por eso Me va a matar Bueno, quería probar movimientos Y acá Listo Listo que huele Ahí va Opinión de Puma para mí fue un final que se le ocurrió este personaje La verdad a mí me encanta Que incluyen animales Que incluyen animales Además del hecho de que los osos siempre fueron tomados Como animales que O sea Derrotarlos Mano a mano con un humano Son muy fuertes, ¿no? Los canguros Los osos Todos esos Animales siempre fueron tomados para la pelea Así que muy bien que lo hayan incluido Ok A ver, Leo Para, Leo De arriba Para arriba Para arriba Listo Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien ¡Ves, carajo! Ah, no Ahí tengo que conectar algo más Pero No llego A ver cuál Como es ¿Ya llegamos a la final? ¡Pero qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Se me pasó volando con Puma! Uy, contra Xiaoyu Pensé que iba a ser contra Panda la final Pero no contra Xiaoyu Si gano, deja que me case con Panda A ver ¡Oh! 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 Se va a ganar, eh ¡Listo! Se estaba ocurriendo todo el tiempo Por la agarre ¿Sabes? ¿Qué opinas que viste El Street Fighter vs Second? En el primer lugar fue un buen juego Y me gustó mucho Dentro del Street Fighter vs Second? ¡Está bien! ¿Está Dentro de Dentro de lo malo? Tampoco es que Está tan mal Pero bueno Lo único que está mal en ese juego Era el Mega Venga ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí viene, viene! ¡Cagaste! ¡Ahí está! ¡No! ¡Me recagó, mi patadita! ¡Mi patadita era muy corta! ¡Me cagó, me cagó! ¡Me cagó, mi patadita! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Qué hija de tu madre! Me está cagando, ¿eh? Bien Garrazo final Bien, 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 bien Toro desbloqueado Terminaste el 10 y todavía es modo del personaje Bien Se veía muy Street Fighter, no tan teque Pero eso sí, el Sotra estaba chido Uy, a ver, ¿el ending del Kuma? Bienvenido, Dank ¿Panda? ¿Panda? ¿Por qué en la luna? Hasta Kani quiere elegir tu personaje El viejo sabroso de Claudio No quiero ni dudas Se siente tan feliz Está tan feliz Bien, ahora te conozco mejor Que nuestro amor perdure por siempre ¡No! Ah, era un sueño El ganador es ¡Nen Shouyao! ¡No! En realidad, canóricamente Bursus perdió ¡No! Lo ganó el da Siaoyu Justamente Justamente ¡No! Tremendo, tremendo F Tapi Maldita Llega